ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local hey qué tal y muy 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 bienvenidos a la hacienda iglesia podcast yo soy taylor y aquí estamos con mi padre el pastor robert y estamos a tres semanas de la conferencia crecer en argentina en buenos aires sí wow emocionado muy emocionado especialmente por la respuesta queda pocos espacios si usted desea ir inscríbete rápido por argentina por méxico también méxico viene el fin de septiembre es el 29 al primero de octubre buenos aires es el 8 a 10 entonces les animamos que entra crecer como decimos crecer vamos a hablar mucho sobre herramientas para ayudar a tu iglesia crecer queremos poner visión hacia para el futuro en cada líder de la iglesia y lo que sabe lo que me gusta de esta versión de crecer es post pandemia ya y tendrá ese ese esos filtros post pandemia y hemos aprendido mucho durante pandemia entonces si si has venido uno al pasado fue bueno pero es tendrá es eso añadido ya y toda iglesia estamos batallando y aprendiendo cómo navegar estas aguas nuevas no y muchos muchos pastores me han dicho por crecer le ha dado las herramientas con haciendo la iglesia para mantener su iglesia abierta en los tiempos más difíciles y puedo decir lo mismo por camino de vida era lo que enseñamos en crecer lo que era la red que captó la gente de camino de vida ya en los en el tiempo que estuvimos cerrado muy bueno no es va a estar va a estar excelente vamos a dar libros gratis en físicos materiales a materiales buenos no no hay razón de que se la pierdan porque es gratis mira como siempre nosotros no estamos en esto para buscar finanzas jamás estamos en la conferencia es gratis va a recibir material gratis va a recibir hasta refrigerios pero tiene que inscribir porque tenemos que separar su espacio y si inscribes vengas si por favor por favor porque hay un número limitado llega este número cierra las inscripciones y dios mío si alguien inscribe y no venga es decir hay otro que pudiera haber venido y no viene porque hacemos crecer porque hacemos haciendo iglesia no solo el podcast pero las mesas de haciendo iglesia lo hacemos porque dios nos ha dado este directiz queremos embellecer la novia de jesús hasta que él venga y siento que este es nuestro trabajo por ahora camino de vida estamos invirtiendo en usted por esto no hay costo pero si pedimos que por favor inscriba inscriben como inscriben entran a la página web es muy sencillo haciendo iglesia punto com barra diagonal crecer haciendo iglesia punto com barra diagonal crecer ahí está toda la información y eso dicho nos vemos ahí no nos vemos ahí los amigos de chile uruguay otros países brasil vaya a buenos aires los amigos de centroamérica estados unidos venga a méxico porque es una gran celebración pero hay un foro limitado y no vamos a transmitirlo ya es solamente se la experiencia es presencial no será transmitido en línea por nada y ya bueno los que están están nos veremos ahí ahora seguimos hoy día libro la iglesia creativo de taylor y este capítulo hay tanto ahí capítulo 18 y el episodio pasado estuvimos hablando acerca del mejor momento de plantar un árbol hace 10 años porque hoy día estaría disfrutando la belleza la sombra el fruto del árbol pero el siguiente mejor momento es hoy si crees que lo mejor está por venir aprovecho hoy preparando los líderes del futuro si es que todos queremos ser usados por dios para algo magnífico pero no nos hemos preparado para ello ya y ahí ahí tú lo mencionas es la preparación es la evidencia de que algo está por venir tiempo en preparación nunca es tiempo desperdiciado decía ed col nunca sí y quizás uno puede sentir de que nadie me ve nadie sabe lo que hago nadie se da cuenta pero tiempo en preparación ese tiempo de asemía enterrada es tiempo que dios si dios quiere usarnos y ve que nos hemos preparado en su tiempo la promoción no viene del hombre no viene de un paso la promoción viene de dios en su tiempo dios lo va a hacer lo va a ser expuesto lo va 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 lo va a ser obvio para que todos puedan ver lo que él ha depositado en ti mira esto es una buena entrada por la tema de hoy día porque hablando de ser usado por dios en tiempo de preparación cuando nadie me vea hoy día vamos a hablar de besleel que es un ejemplo en la biblia excelente de este tema entonces es impresionante lo de besleel si está en capítulo 18 que es tu enseñanza de besleel en el área creativa es es una que muchos ya han usado porque es una historia es una historia que se es obvia lo que dios quiere enseñarnos ahí pero para los que no saben quién es besleel él fue un hombre un joven judío que fue parte de la transición de egipto al desierto todo el éxodo no él vio el mar rojo partirse en fin entonces tiene esa dualidad de una vida creciendo haber nacido en egipto y en egipto él desarrolló una habilidad muy muy exquisita para el arte para esculturas no para moldear cosas dicen que era muy muy bueno pero un escultor escultor o lo fascinante es de que era un escultor experto salen de egipto y de ahí de repente llegan los 10 mandamientos y entre los 10 mandamientos hay no crearás imagen no grabarás una imagen no grabarás una imagen o sea básicamente ya no hay esculturas entonces él era un escultor dios ahí básicamente le dice ya no podrás ejercer como escultor porque no habrán imágenes que no son no 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 que no tenga el espectro de la hombre o un animal ajá y entonces fue un tema muy fuerte eso ahora me imagino quién habrá hecho el becerro de oro bueno en fin otra historia otro día un error ahí pero lo entregó a dios hay los 10 mandamientos pero luego en la historia sabemos de que dios le pide a moisés le da instrucciones específicas para el arca del pacto entre otras cosas no como va a ser la la tienda la carpa el todo todo el lugar de sacrificio y le dice hey y por si acaso el que lo va a hacer es ves la él ves la él es quien hace el arca del pacto ya y lo fascinante de esto dice dios de él qué hermoso esto a él lo he ungido para hacer esta tarea ahora uno ve la unción pero también tienes que darte cuenta de la preparación previa que él tuvo y creo que la preparación previa y la unción es algo espectacular probablemente el arca del pacto fue la obra maestra más preciosa en la historia de la humanidad puede ser y lo chistoso del asunto lo que la comedia aquí es sólo lo pudo ver un sacerdote el año y dios y dios nada más si el pueblo no lo pudo ver entonces te imaginas la conversación hey ves la él qué haces bueno stop stop secret no top secreto y cuando lo veo a nadie lo va a poder ver ah ya y cómo quedó quedó muy bien ah pero no entonces un artista quiere que gente vea lo que hace pero ahí solamente era para una persona al año y para dios ya y qué espectacular eso no cuando ves leo cualquier artista si hace su obra maestra imagina miguel ángelo o imagina no sé un artista un escultor y hace la mejor obra de su vida pero luego dios lo pone detrás de un velo y nadie lo vea es decir la mejor parte de nuestra vida sólo dios vea ya y de esto estamos hablando de estos la obra escondida que la gente no vea ya sólo dios sí y de nuevo ahí con la historia de ves la él dios dios lo preparó y luego lo ingió ya para hacer algo tan espectacular y y ahí creo que de nuevo cuando hablamos de queremos formar gente pero si él es formar gente pero tampoco no es ser como tú mencionas excelencia también es importante a excelencia es lo que marca una diferencia de que no es algo no es algo flojo el mundo el mundo debe ver lo que hacemos y decir wow cuán grande es dios no el mundo debe ver wow ahí realmente lo porque lo hacen de tanta excelencia cuando a quién le importa no hay un dicho de nosotros hace también mucho tiempo la excelencia son detalles 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 son almas wow es decir cuando prestamos atención a las detalles de un servicio de los detalles de limpiar la iglesia los detalles en ser músico los detalles en un arte creativo para la iglesia la excelencia son los detalles pero los detalles convierten personas dando gracias a dios por la excelencia de alguien que ha hecho algo por la gloria de dios wow me encanta eso ya y si si hay nada hay una palabra en inglés que no existe en español y ha sido un asunto de mucha frustración para mí la palabra en inglés es craftsmanship está en alemán está en artesano sí en español en español se traduce como artesano pero una artesanía en el contexto hispanoamericano eso que compras en el mercado no es aquí pero si el mercado inca sería una no sé una algo no no creado con excelencia o sea es bonito es bello pero no es un reloj un reloj alemán no es un no es un reloj suizo no es no es algo preciso y milimétrico y y tan la palabra craftsmanship es milimétricamente creado con excelencia y muchos detalles entonces me causó empezar a buscar otras opciones de palabras y una de ellas es la palabra en japonés shokunin yeah y en una conferencia de la sal fue la palabra de la conferencia que usamos ahora esa palabra sale de un documental sobre un es un es un chef de sushi en japón se llama jiro ono y el documental es dreaming of sushi sonido sobre sushi yo no como sushi no como pescado pero el documental me capturó por completo porque a él lo llaman un shokunin es alguien tan enfocado en el arte de hacer el el sushi y lo llaman de los mejores sushis del mundo y es tan bello pero requiere tanta preparación él tiene aprendices que han estado en la práctica por por 20 30 años y aún no califican como chef para él son practicantes wow y creo que hay algo muy cautivante sobre alguien que dedica toda su vida a ser el mejor en algo si no el que sabe todo es experto en una cosa bien ya este era besleel y shokunin sí ahora tú luego en este capítulo das un ejemplo de porque estamos hablando de formar para el futuro formar líderes para que sean como besleel para que tengan este shokunin para que tengas en su iglesia uno más rojas que es un shokunin en el bajo hoy día sí ok otros músicos que han salido de la iglesia a este nivel lo que estoy pensando porque a veces cuando uno tiene una iglesia pequeña menosprecia lo que tienen no aprecia lo que tienen lo menosprecia porque yo no tengo lo que ellos tienen pero le toma tiempo en formarlo y el tiempo vale la pena el árbol plantar hoy para 10 años tú hablas de un ejemplo que fuiste a una iglesia pequeña que era hermosa pero el pastor paraba disculpándose sí fue una o sea una hermosa iglesia el o sea tanto así de que es yo puedo ir a muchas iglesias porque es lo que hacemos con esa iglesia y pero esa es una de las que más recuerdo porque era hermosa pero lamentablemente no tenían equipo de alabanza ¿por qué? porque a veces líderes de alabanzas a veces tienen una reputación por alguna razón ¿no? no siempre el corazón de un líder alabanza es lo que el pastor debe guardar más que cualquier otra cosa para él o ella y ese grupo se fueron entonces se quedaron sin grupo alabanza y le pregunté ah ya ¿hace cuánto se fueron? y me dijo se fueron hace como 10 años y dije ah hace 10 años se fue el grupo de música y no había formado un nuevo sí y básicamente se quedaron en lo difícil que que fue la experiencia el dolor de que se fueron lo dejaron en el aire y se quedaron con la idea de nosotros lideramos con un video atrás tipo karaoke y honestamente sí fue muy impactante pero no hay nada como la banda los líderes en persona y creo que lo que lo que a mí me chocó es sí hay un precio hay un precio o sea ellos tenían un video de Cristina de Clario cantando con ellos también una de su presencia cantando con ellos y fue muy bueno y si tuvieron a alguien cantando en vivo no será no sería Cristina de Clario no sería no sé Cristi Corzón de su presencia no serían ellos pero hay que formar gente para que lleguen a ser como ellos y esa inversión vale la pena ya ahora para Camino de Vida lo que me chocó a mí de esa historia de esa experiencia es tenemos buenos músicos tenemos buenos cantantes pero no estábamos en ese entonces creando recursos para iglesias como esta iglesia y ahí es donde aquí vinimos y hemos hemos dicho sabes que vamos a hacer recursos pues en lo que es música damos todo lo que podemos dar no damos las secuencias damos los tutoriales cómo tocarlo ahí lo dan están todos en YouTube lo pueden ver pueden bajar pueden descargarlo queremos equiparla a la iglesia también para que puedan ellos quizás con un cantante y con un bajo pero que tengan una batería electrónica de una secuencia que les damos y a poder servir a la iglesia más ahora sí yo recuerdo cuando volviste ahora ya sé por qué tuvimos que ir haciendo tanto para apoyar las iglesias pequeñas para ir formando músicos pero quiero decir es común que músicos especialmente los que no han captado el corazón de la casa el corazón de un siervo se van de iglesia en iglesia y son lo que llamamos andamios pero no son ladrillos wow ok andamio es algo que está por un tiempo mientras que va construyendo pero se va los ladrillos son partes de la pared que se queda wow y hay momentos de usar andamios que va por un tiempo pero cada vez que alguien sale de la iglesia que ha estado en un lugar público cuando desaparece deja un hueco en el corazón del pastor o de la congregación por esto tengan cuidado con los andamios porque sabe que no van a estar contigo ya ahora lo curioso de ese ejemplo es quién decide quién es un andamio y quién es un ladrillo exacto el pastor no es la persona misma porque si hay gente que viene a otra iglesia que se quedan y son parte clave acá aquí en Camino de Vida yo pienso en Manuel Viafana pastor Manuel Viafana es un pilar no es un ladrillo es un pilar de la casa y él viene de otro lado entonces hay casos sí pero hay señales también y estos señales los enseña señales de humildad por ejemplo si un músico viene queriendo ser la próxima estrella no sé por qué anoche estaba recordando a Danilo Montero y Danilo Montero es conocidísimo es hermoso pero es uno de los pocos músicos que yo conozco que en cinco segundos cuando él comienza a alabar la presencia de Dios baja ¿por qué? porque no es una estrella es un adorador es uno que no busca las luces y la fama él busca Dios y por esto se nota cuando él comienza a cantar la presencia de Dios está ahí conozco otros con más talento de repente pero quieren ser estrellas y simplemente no es lo que estamos buscando en la iglesia tú has dado el ejemplo de músicos que canten como artistas o músicos con el happy birthday que hacen que todos cantan y participan y buscamos más que la iglesia participa entonces hay señales hay señales y hay manera de entrenar estos andamios porque algunos andamios se convierten en ladrillos porque no se ubicó en otro espacio pero aquí se han ubicado gracias a Dios por ellos pero hay otros que han estado aquí ya están en otros lugares que Dios los bendiga sí y hay algo muy interesante también nos estamos extendiendo en esto pero creo que es importante cuando alguien se va y duele lo que hemos visto que ocurre es sí el dolor es fuerte hasta uno se siente traicionado sí pero luego ves que hay gente nueva que empieza a subir a florecer y no quiero decir de que fueron tapas que impedían pero el hecho que ya no están permiten que otros puedan crecer y eso es lo que hace Dios Dios siempre está trabajando en la iglesia para embellecer la novia y poder ver esos nuevos frutos salir es impresionante y hablas de algo tan importante en esto no sigues sangrando sobre la gente que se fueron sí ok bendícelos Dios la bendiga espero que floreces donde Dios te ha puesto no sigue doliendo y sangrando es tiempo de mirar quien está levantando en la casa y siempre hay alguien que florece siempre y es algo que yo agradezco que he aprendido trabajando contigo en tu trayectoria de que siempre alguien nuevo está ya listo preparado por Dios como un beslael para un momento especial es otro episodio pero es la moneda escondida en la casa cuando la mujer encuentra la moneda perdida en la casa hay gran regocijo pero estaba en la casa estaba en la casa estaba en la iglesia ay Dios podemos seguir pero debemos cerrar este episodio 131 y estamos apenas dos o tres semanas de vernos en Buenos Aires un mes y pico en la ciudad de México un fuerte abrazo nos estamos viendo un mes y pico un mes y pico un mes y pico un mes y pico ¡Gracias!